Bienvenido al calendario de la FAO sobre la base de datos del calendario de cultivos. Desde la página de inicio de data.fao.org pulse en el botón Más en el cuadro de Conjuntos de cultivos. A continuación, en el menú de la A a la Z haga clic en C y después Calendario de cultivos. Ahora haga clic en el botón azul grande que dice Mostrarme los datos. Vamos a realizar un ejemplo real. Vamos a ir a la zona agroecológica. En el cuadro de abajo verá la región del delta, seleccionada automáticamente. Pulse en la X para eliminar esta selección automática. Ahora vaya al menú inferior y pulse por ejemplo en Camerún y en todas las zonas agroecológicas dentro del mismo. Haga lo mismo con Liberia. Para anular la selección de cualquiera de estas zonas, pulse en la X. Ahora mueva hacia abajo la página para la selección de cultivos. Vamos a hacer una búsqueda de arroz y bananos. En el cuadro de abajo pulse en la X para anular la selección de los ejemplos seleccionados de forma automática. Brócoli y alcachofa del menú desplegable. A continuación, vaya al menú y seleccione arroz y banana. Ahora baje al tercer filtro, Medida. Pulse en este y seleccione Día de cosecha. Vuelva y pulse en el botón de reproducción para ver los resultados. Pasando el ratón sobre la tabla, por ejemplo en la línea amarilla del banano, se mostrará la información sobre ese determinado cultivo, como fechas de siembra, tipos de cultivo o país. Con el fin de eliminar alguno de los elementos ya seleccionados en la tabla, haga clic en el cuadro y seleccione los elementos individuales que no desea que sean visibles. Ahora quiero mostrarles la función de Arrastrar y soltar, así como las características reversibles. Pulse en los cultivos y zonas agroecológicas para ocultar los menús desplegables. Seleccione, por ejemplo, los cultivos. Mantenga el ratón pulsado para arrastrar cultivos encima de las zonas agroecológicas. Pulse ahora en el botón de reproducción y verá los datos divididos por zonas agroecológicas, en lugar de cultivos. De la misma manera, en el cuadro inferior de la tabla, puede pulsar para apagar y encender, escogiendo qué desea que sea visible en su gráfico. Pulsando en el menú del gráfico de la tabla, puede realizar tareas adicionales, como descarga o impresión en formato PDF. Gracias por escuchar el tutorial del calendario de cultivos. Para obtener más información y tutoriales adicionales, vaya a la página de Preguntas Frecuentes, en la esquina superior derecha. Preguntan